Vamos a seguir con el bloqueo, no sabemos cuánto tiempo, pero seguiremos. Que nos apoyen con la campana porque la necesitamos y nos surgen los medicamentos. Carla es mamá de una paciente de cáncer que se encuentra internada en la Torre Pediátrica del Hospital Regional de Veracruz. Unos 20 padres de familia salieron a las calles del puerto por segundo día consecutivo para exigir medicamentos y el equipo para preparar las quimioterapias de sus hijos. Más tarde, el director del Hospital de Alta Especialidad, Sócrates Gutiérrez, informó que mientras llegue el equipo especializado, las mezclas para quimioterapia se realizarán en el Issste y aseguró que los niños seguirán recibiendo el tratamiento. Son 50 los menores afectados y 11 ya tienen un amparo promovido por sus papás para garantizar su atención médica. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.